El Señor esté con vosotros, mi nombre es mi libro, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, «Cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán compadecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento, se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará». Palabra del Señor. ¡Gloria, mi Señor Jesús! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Hermanos y hermanas en la fe, rodeados de una nube de testigos en este día, pidamos al Señor que arranquemos de nosotros el lastre y el pecado que nos asedia y continuemos la carrera emprendida. Fijos los ojos en Jesús, el iniciador y consumador de la fe. Estas palabras de la Carta a los Hebreos se cumplen hoy entre nosotros, rodeados de una nube de testigos. Siempre el ser Iglesia nos permite a nosotros cristianos vivir nuestra fe no solo afirmando nuestra propia decisión personal, sino siempre en compañía de otros. Siempre hacemos el camino con otros. Y esos otros, en este caso, son testigos cualificados porque dieron su vida por Cristo. Y en este camino, en esta nube de testigos, hoy sobresale San Vicente, San Vicente Mártir. Nosotros, en la oración de la misa, la Iglesia nos propondrá que digamos, llamaste a la gloria al diácono Vicente, verdadero testigo de Cristo, porque reconoció que aquí no tenía morada permanente y esperó la herencia reservada en el cielo. Su martirio es un signo, una manifestación de la gloria de Dios, porque en último término todo su vivir fue para él. Y ese entregarse suyo, ese vivir hasta el final, las consecuencias de su fe, en realidad era una manifestación del Dios mismo. Porque es verdad, en el martirio se pone de manifiesto la virtud de la fortaleza, que consiste en la constancia en el testimonio. Ella es la fuerza que permite resistir cuando la conciencia lo ordena, e incluso arrostrando el peligro y el riesgo de la propia vida. Es la forma suprema de esta fortaleza, es el martirio con el que se recubrica el testimonio. Pero daros cuenta, el testimonio este no es la afirmación de uno mismo, es la afirmación de Dios. Confiando en él, no es el miedo el que lleva, sino que es la confianza en Dios. No quiere decir eso que uno no sufra, claro que sufre, pero sin embargo prevalece esa confianza. Y por eso tiene tanto sentido estas lecturas que hemos proclamado en este día. Daros cuenta, la primera lectura a este salmo, este a modo de salmo del libro del Eclesiástico. Cuando estaba ya para morir, y casi en lo profundo del abismo, me volvía a todas partes y nadie me auxiliaba. Buscaba un protector y no lo había. Recordé la compasión del Señor y su misericordia eterna, que libra a los que se acogen a él y los rescata del mal. Quien dice esto es un creyente. Es alguien que sabe que no está solo en su camino, sino que camina hacia Dios. Es un peregrino y por eso confía. No es que no valore la vida que tenemos, la valora, pero sabe que todavía hay una mayor. Y ante esa situación no le conduce el resentimiento, no le conduce la actitud de negativa, que supondría naturalmente toda situación como esta, sino también le conduce y sobre todo la confianza de que el Señor dará respuesta. De tal modo que pueda hacer propias estas palabras que hemos escuchado del apóstol Pablo en la Carta de los Romanos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La persecución? ¿La muerte? Es una afirmación radical. Es una forma de decir en qué consiste, pues, la providencia de Dios. En que nadie nos apartará del amor de Cristo. Esa es la providencia de Dios. Dios provee para nuestro bien. Y esa providencia está marcada por el sello de Jesús, que dio su vida por nosotros. Y en él descubrimos la novedad de que podemos pasar efectivamente, como los mártires, por situaciones tan adversas, tan injustas, por otra parte, pero tan adversas, que parece que llevan a un callejón sin salida, a la oscuridad total. Y, sin embargo, en ese camino está Cristo. Y por eso se camina hacia adelante con confianza. El Señor, en el Evangelio, ha proclamado esto. Cuando viváis esas situaciones, no tengáis miedo, no tendréis palabras. No hace falta que busquéis las palabras. Se os darán las palabras oportunas. El Espíritu del Padre os dará aquellas palabras que os permitan, en aquel momento, hablar o testimoniar. Y esas palabras no son simplemente palabras. Es la grandeza del alma. Es la ofrenda de sí mismo. En los momentos más duros, lo importante no es la buena oratoria, sino el gesto, la ofrenda, la grandeza del corazón. Y es lo que los mártires nos ofrecen. Pero esto siempre aparece como un don de Dios. Porque se manifiesta en la debilidad humana. Se manifiesta en nuestra propia fragilidad. ¿Quién de ellos habría pensado que podría llegar a aquel punto? ¿Cuántos mártires, cuántas personas habrían pensado que llegaría un momento en donde se encontrarían en esa situación? ¿Y cómo respondieron en esa situación y ofrecieron su vida en el nombre de Cristo y se abandonaron a él, si no es porque el Espíritu del Señor habitaba su corazón? Es un don de Dios. Es un don de Dios. Visto desde fuera, parece algo muy difícil, y lo es. Pero visto desde la fe, todo cambia, todo tiene un nuevo sentido. El martirio para un cristiano es precisamente la expresión máxima de su propio testimonio. Y es verdad que no buscamos el martirio sin más. Es que nos viene, viene a visitarnos, por decirlo así. Y en ese momento es donde se manifiesta realmente el don de Dios, la fuerza de Dios. No olvidemos, queridos hermanos, que los mártires son aquellos que precisamente se han dejado herir por el amor de Cristo. Heridos por el amor de Cristo, como dice un padre de la Iglesia Antigua, un gran catequista, Orígenes, dice, se han entregado y no sentirán la fuerza de la espada ni sus heridas, porque en realidad su carne está renovada gracias a la herida del amor de Cristo. Es la confianza en Él, lo que da fuerza cuando parece que ya no tienes ninguna fuerza, cuando está todo perdido, y sin embargo permaneces. Ese amor de Cristo es el que habita su corazón. Hoy, al recordar a San Vicente, nosotros todos también hacemos memoria de nuestra condición. El Concilio Vaticano II afirma que así como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir al mismo camino para caminar y comunicar a los hombres los frutos de la redención. Es algo inherente a nuestra condición. La Iglesia, continúa diciendo el Concilio, lleva adelante su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Se siente fortalecida por el Señor resucitado, para superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades. Se siente reconfortada. La Iglesia, caminacidad de los cuentos, este siglo, el siglo XX, ha sido un siglo de mártires, de tantos mártires. Y aún continúa hoy este testimonio en tantas iglesias, un martirio que nos une a todos los cristianos de todas las confesiones. Precisamente en estos días que estamos orando por la unidad de los cristianos, es aquí en el martirio donde estamos todos unidos, de las distintas iglesias y confesiones, porque todos buscamos el seguimiento de Cristo y con su ayuda y su gracia somos capaces, o son capaces en este caso, de llevar su testimonio hasta el final. La Iglesia está llamada a esto. No está llamada simplemente a adaptarse a este mundo. Adaptarse, qué palabra mágica. La Iglesia siempre caminará y amará a este mundo al que quiere ofrecerle lo mejor, que es Cristo mismo. Pero sabe que, como dice Jesús, mi reino no es de este mundo. No entra en la lógica del poder de este mundo, ni en la lógica, ni en las seducciones de este mundo, sino que intenta, siempre, siguiendo a Cristo, ofrecerles a los hombres aquello que realmente les puede liberar, los puede hacer libres. Es la verdad que los hará libres, Cristo mismo. Y en este día, nosotros todos tenemos que reconocer que ser cristiano siempre ha sido un ir contra corriente. Unas veces de una forma muy notable, muy explícita, como en el caso de estos mártires que celebramos, y de San Vicente de forma particular. De otras veces de forma silenciosa, en la vida cotidiana, en las decisiones que tomamos, tantas veces ir en contra. Decir no. Decir no a las seducciones que nos ofrecen. Decir no a los halagos. Decir no a aquello que precisamente parece maravilloso, pero que al final es una traición al mensaje de Cristo. Todos nosotros vivimos nuestra vocación tantas veces contracorriente. Estamos llamados a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos. Pero, a veces, podemos encontrarnos situaciones en donde tenemos que decir no. Tenemos que objetar. Tenemos que decir no estamos dispuestos a obedecer estas leyes o estas propuestas que van en contra del orden moral o de los derechos del hombre o de las enseñanzas del Evangelio. Es la objeción de nuestra conciencia. Y esto es también un valor importantísimo para nuestra sociedad. Una sociedad que, a veces, a través de los medios de comunicación, a través del ambiente creado, intenta imponer una forma de ver las cosas, con olvido de la conciencia personal de cada uno. Y esa conciencia personal tiene que ver con nuestra libertad más profunda, que es la libertad religiosa. Esa libertad que nos permite a nosotros también saber que es el Señor siempre el que nos guía y es el bien que nos propone el que realmente nosotros queremos seguir. Y nos permite también ir en contra, criticar, no simplemente para destruir, sino para ampliar el horizonte para hacer ver que hay más, que no basta simplemente con dejarse llevar por una visión cerrada o una visión determinada en un momento dado de la historia. Siempre hay más. Un cristiano siempre aspira a más porque ama al hombre al que Dios ha creado esa imagen y esa majanza y al que ofrece precisamente un camino de vida que va más allá de esta. Un camino que lleva a la plenitud. A veces nos corresponderá decir no. Unas veces será de una forma muy notoria y visible, otras veces más oculta. tantas veces la historia se ha escrito no simplemente por las grandes declaraciones, sino se ha escrito por los pequeños gestos de tantas personas. Queridos hermanos, no perdamos el ánimo. Amemos nuestro mundo con todas sus posibilidades, pero no olvidemos el Evangelio, no nos avergoncemos de Cristo y si a veces tentemos la tentación, hagamos memoria de los mártires, invoquemos a San Vicente. Él tuvo el coraje para hablar del Evangelio y para sufrir el martirio porque el Señor le asistía, el Espíritu del Señor le dio fuerza y nosotros creemos en ese Espíritu del Señor que nos da la fuerza para caminar y para vivir como cristianos en este mundo y así ofrecer algo grande, algo nuevo, siempre nuevo. El Evangelio siempre es nuevo y siempre ayuda a la conciencia, a la razón, a abrirse más y más, a comprender más y para vivir más intensamente nuestra propia humanidad. Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar la celebración. Nosotros hoy hacemos memoria de San Vicente Mártir. Le acompañan esta nube de testigos también cuya causa hemos culminado aquí en nuestra diócesis y tantos otros muchos. Y todos estamos unidos. Hay un hilo de oro que nos une a todos, que nos vincula a todos y es la Eucaristía. Es la Eucaristía porque en último término es Cristo mismo quien nos une y Él está presente bajo estos velos del pan y del vino. Se nos ofrece a nosotros, se nos da y no olvidemos, se nos da como pan de vida eterna. No se nos da simplemente para celebrar nuestra solidaridad. no, se nos da como alimento de vida, una vida eterna, una vida que nosotros no podemos imaginar del todo. Mejor, no nos conviene imaginar, nos conviene querer, acoger, confiar. pidamos a San Vicente que Él que es protector de la ciudad de Valencia, protector de nuestra iglesia diocesana, nos ayude y daros cuenta de la protección que pedimos. La protección que pedimos es eso, que nada nos aparte del amor de Cristo y que con Él tengamos el coraje de mostrarlo con nuestras obras, con nuestra vida. que no nos avergoncemos de ser cristianos, sino con humildad nos presentemos así, como aquellos que han sido amados por Cristo y llevan su herida, la herida de su amor en el corazón que les dará fuerza siempre para continuar y vivir adelante. Porque como dice el apóstol Pablo, no solo se nos ha dado la gracia de creer en Cristo, sino también de sufrir con Él. Gracias.